Un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, encontró la tarde de ayer una bolsa con dinero extranjero, olvidada en el parabús de la estación Bellas Artes, de la línea 4 del Metrobús. El elemento de la policía auxiliar que desarrollaba funciones de prevención y vigilancia en el parabús Bellas Artes, en la colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, detectó la presencia de una bolsa. Al revisar el bulto, en el interior encontró billetes de nominación extranjera, 1.063 dólares, 1.025 reales brasileños, 1.030 euros y 220 francos suizos, además de pertenencias personales. Tras dar con el paradero del dueño de nacionalidad brasileña, a quien se localizó a través de un pasaporte, la bolsa con el dinero y objetos le fue entregada. Luego de pactar la entrega en la terminal Buenavista, el dueño de la bolsa agradeció a los policías su labor e integridad para resguardar sus pertenencias.